Hola amigos de Locos por el Craudio Estamos visitando un taller aquí en San Juan del Río Taller de fabricación donde están armando, están cambiando mejor dicho La instalación de este auto demo de la marca mexicana Carbon Audio Ahorita nada más es un poquito platicarles el proceso de hora negra que tiene este vehículo Ya lo habían presentado en varias expos en Guadalajara y en varios eventos Pero ahorita le van a hacer una remodelación Y aprovechando que visitamos este taller y que están trabajando Queríamos mostrar un poco el trabajo de la obra negra que se está haciendo en este vehículo demo de Carbon Audio Vean ahorita la obra negra de la caja acústica de sexto orden Donde van a meter cuatro subwoofers de 12 pulgadas Estoy platicando con Rogelio el instalador Me estaba comentando algunos detalles de cómo van a acomodar la caja acústica A modo de que si se llega a dañar algunos de los subwoofers puedan cambiarlo Porque ya saben que estos vehículos como son demo Los traen en evento, en evento y de repente alguien le mete la mano por ahí Se llega a dañar algún subwoofer Que se pueda tener acceso Vean aquí el trabajo de obra negra Por ahí está el compresor de la suspensión de aire Me comentaban que solamente se alimenta con esta batería Y la original que está en la parte delantera También van a cambiar el trabajo de las tapas de las puertas Sí, ahí se van a trabajar Ahí que van a montar Hemos pensado meter cuatro pedares de medios Oye, cuéntanos un poquito del diseño de tu caja acústica Que vas a montar en este vehículo ¿Por qué elegiste este diseño? Más que nada porque tenemos la intención Toda la presión necesito que salga dentro de la cabina Esa es la intención principal Este diseño de casa la he probado en dos ocasiones A mí me ha encantado mucho Es un bajo bastante preciso, bastante profundo Estamos hablando de la caja acústica de Sextor Así es, es por eso que me quedaron ganas de volverla a hacer en esta camioneta en especial ¿Tienes idea de más o menos qué subwoofers carbon audio le van a poner en esta ocasión? En esta ocasión vamos a meter cuatro Pro Max de 12 pulgadas ¿Qué potencia manejan esos baterías? 1500 RMS, 3000 máximos Se tiene pensado manejar un par de bajos con amplificadores 8000.1 igual de carbon ¿En cuánto tiempo crees acabar esta instalación? Ya para poder ver este auto demo de carbon audio en los eventos Unos 15 días Bueno unos 15 días por ahí Ya, ya te mandaré fotos Ahí está amigo, nada más estamos esperando a que terminen El trabajo que están haciendo ahorita en este auto demo de carbon audio Para que después lo puedan ver en los eventos Seguro en la Expo Audio Car del próximo año se va a estar exhibiendo Ahorita es un poquito del trabajo de obra negra que están haciendo en este taller Pero estamos seguros que se va a escuchar súper bien Con esos cuatro bajos Y seguro se va a exhibir en la Expo Audio Car del 2021 Como ven amigos, trabajo de obra negra En este auto demo de la marca mexicana Carbon Audio Aquí está el diseño de la caja acústica De sexto orden que le están fabricando Estén pendientes Más adelante seguro les vamos a hacer el video Ya cuando la instalación quede terminada Más adelante seguro les vamos a hacer el video